Autoridades regionales y estudiantes de pedagogía en educación parvularia participaron del lanzamiento regional del Plan Nacional de Tutorías del Ministerio de Educación, el cual convoca a tutores y tutoras voluntarios para potenciar el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura de estudiantes de segundo a cuarto básico que requieran atención y acompañamiento personalizado. La acción, que es parte del Plan de Reactivación Educativa, tiene como meta convocar a más de 700 voluntarias y voluntarios en la región de Otofagasta, quienes realizarán un complemento a los procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren en el aula y que lideran las y los profesores. El objetivo claramente es poder reforzar aquellos aprendizajes que producto de la pandemia se vieron dañados. Como chilenos y chilenas siempre nos unimos cuando se requiere, cuando es necesario ante una emergencia. Hoy estamos enfrentando una situación importante de rezago en el país, de rezago de aprendizaje. Uno de ellos, el más importante, la lectura y la escritura en estudiantes de segundo hasta cuarto básico. Muy claro y muy importante señalar, es irreemplazable el trabajo que desarrollan y el rol que cumplen quienes se han preparado, se han formado como educadoras, educadores de párvulos, como profesores y profesoras, o sea, todos quienes son profesionales de la educación. Su tarea, su misión es sin duda irreemplazable, pero claramente como Estado, como esto ni siquiera como gobierno, sino que más allá, nos une a todos como chilenos y chilenas. Necesitamos el apoyo para poder fortalecer en aquello que tanto requerimos. Bueno, yo creo que esta es una hermosa iniciativa y una oportunidad para todas y todos poder dar un granito de arena, digamos, en las consecuencias que tuvimos con la pandemia del COVID-19. Sabemos que fue un periodo muy arduo, fue muy difícil especialmente para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, sobre todo de la educación pública. Esta pandemia ciertamente pidió a todo el sistema educativo, no en buen pie, en cuanto a los recursos, para poder realizar las clases en forma adecuada. Por lo tanto, como decía el Ceremi de Educación, hay un rezago, sobre todo en el tema de la lectoescritura, por lo cual podemos todos y todas quienes son mayores de 18 años, tener su enseñanza completa, de su estudio completo y no tener, por supuesto, ningún problema respecto a prohibición de trabajar con menores, poder otorgar esta ayuda que es imprescindible. El acompañamiento por parte de las y los voluntarios será online y cada sesión tendrá una duración de entre 30 y 60 minutos, con un máximo de 16 sesiones por estudiante. Los tutores voluntarios destinarán, en promedio, una hora semanal durante aproximadamente tres meses. Y el año pasado tuvimos la experiencia de poder trabajar en las tutorías, lo cual bajo personalmente y yo creo que también a mis compañeras fue súper gratificante, fue súper beneficioso, tanto para nosotras como también para los niños y niñas que en ese momento teníamos que atender y ayudar en sus aprendizajes y en el proceso que estábamos viviendo que era de vuelta de la pandemia. Hubo, sí, había muchos retrocesos en cuanto a los aprendizajes y muchas brechas con respecto a eso. Dentro de los requisitos para ser tutor comunitario, no se requiere experiencia previa en tutorías ni conocimientos especializados. Quienes se inscriban contarán con tres a cinco horas para su formación inicial, mediante una ruta formativa online que dispondrá el Mineduc con diversos recursos que les permitirán profundizar en estrategias para mejorar la comunicación con sus tutorados, además de diseñar y planificar sus tutorías. Quienes están interesados en ser tutoras o tutores pueden conocer en detalle los requisitos e inscribirse complementando el formulario disponible en la página web del Ministerio de Educación. Quienes están interesados en la página web del Ministerio de Educación.